sean bienvenidos al si vale la pena del Samsung Galaxy S10 para este año 2023 y finales del año 2022 pero recordemos ya queda muy poco tiempo para este año 2022 por lo cual considero que lo vas a utilizar más en el año 2023 el Samsung Galaxy S10 es un equipo que al día de hoy ha bajado mucho de precio y en algunos países como por ejemplo México dependiendo del estado lo puedes encontrar en un rango entre los 150 160 170 dólares dependiendo cómo esté el dispositivo en general si está rayado si el aro está en perfecto estado si te da lo que es el cargador original o te da accesorios extra o la respectiva caja esto puede variar bastante pero el rango de precios se mantiene en esa media que acabo de mencionar cabe destacar que también casi por lo mismo puedes comprar el Samsung Galaxy S10e pero considero que esta sería mejor opción de compra que el Samsung Galaxy S10e a menos que quieras un teléfono más pequeño aunque este teléfono de por sí ya es bastante compacto en cuanto a las especificaciones del Samsung Galaxy S10 normal no la versión plus tenemos una pantalla super amoled compatible con hd de radios plus de 6.1 pulgadas a resolución 2k en formato 19 no menos la cual podemos intercalar hasta resolución full hd o resolución hd esto sirve para poder tener una mejor autonomía recordemos que no todos los usuarios somos muy exigentes en ese tema de contenido multimedia máxima resolución la pantalla está protegida por corny gorilla glass 6 y en cuanto al sistema operativo tenemos android 12 bajo la capa de personalización one y 4.1 tenemos dos versiones en cuanto al procesador tenemos al snapdragon 855 o bien la versión con el exynos 9820 de 8 nanómetros la versión que están viendo en el vídeo viene con el cual con el snapdragon 855 y obviamente en temas de drenado de batería se nota bastante porque su batería no es tan grande que se diga tenemos 3400 miliamperios que aún si tienes la opción de cambiarla el dispositivo de por sí por ser un gama alta no tiene una autonomía excelente que se diga aún así puedes llegar al final del día full redes sociales sin problema alguno y en temas de potencia obviamente no te va a quedar mal en temas de gaming aunque de vez en cuando vas a necesitar darle una enchufada si te gusta bastante sacar el provecho a los dispositivos móviles jugando con mobile jugando arc o jugando henshi impact en cuanto a la memoria ram contamos con versiones de 6 y 8 para la versión normal creo que la versión plus viene con 12 gb de memoria ram como máximo tope en cuanto a versiones de almacenamiento la versión base de 128 gb y la máxima versión de 512 gb de almacenamiento interno todo esto en tecnología ufs 2.1 bastante aceptable al día de hoy en el apartado fotográfico contamos con tres sensores principales el sensor de 12 megapíxeles focal 1.5 el cual viene acompañado de tecnología dual pixel el cual saca fotos exquisitas al día de hoy y no se pueden comparar con gamas medias actuales por más nuevo que sea incluso si son los últimos que han salido en cuanto a generación viene también acompañado de estabilización óptica de imagen y tecnología artificial y contamos con el sensor secundario el cual es para telefoto en el cual podemos hacer son óptico por 2 y también viene acompañado de estabilización óptica de imagen el focal es 2.4 y el ultra angular de 16 megapíxeles de 12 milímetros en el cual también podemos grabar vídeo con este ultra angular lo cual me parece perfecto en el apartado del vídeo el equipo cumple al 100% podemos grabar vídeo a 4k a 60 fotogramas lastimosamente no podemos activar la estabilización digital para esta funcionalidad pero en las otras capacidades de grabación de vídeo si podemos tanto en full hd a 30 60 y 240 fps tanto también como en hd tanto la estabilización digital como la estabilización óptica la cámara frontal es de 10 megapíxeles focal 1.9 en cuanto a conectividad tenemos obviamente bluetooth 5.0 wifi de banda dual usb tipo c 3.1 radio fm nfc tenemos gps compatible con los satélites glonas bds y galileo y si tenemos jack 3.5 lo cual está genial también cabe destacar que tenemos carga inalámbrica de 15 watts y carga reversible de 4.5 watts que si bien puede ser útil con la batería del equipo creo que no tanto en cuanto a los sensores tenemos un lector de huella ultrasonico en pantalla un sensor acelerómetro un sensor hidrocopico un sensor de proximidad un sensor compas tenemos barómetro y viene acompañado de dos funcionalidades extra la cual es el sensor de ritmo cardíaco y el oxímetro lo cual pueden ser muy útiles para ciertas personas más no deben ser datos 100% médicos para ciertos aspectos siempre lo he dicho cuando se trata de este tipo de tecnología porque obviamente si bien lo trae no significa que debas confiar al 100% aún así se agradece que traiga este tipo de funcionalidades este equipo el día de hoy no hay gama media en temas de rendimiento que pueda compararse a este equipo actualmente quizás alguno como el snapdragon 778 el cual es montado en gamas medias premium actualmente posiblemente sí pero a nivel de gpu como que se queda aún así un poquito atrás el equipo al día de hoy está muy barato pero es que muy barato su único talón de aquí les se podría decir que es el tema de la pantalla fantasma o líneas verdes que siempre sucede y siempre salen o la típica pantalla rosa pero es bastante común el teléfono se lanzó en el año 2019 obviamente al día de hoy tiene que presentar algunos desperfectos de fábrica pero bien puedes encontrar un dispositivo el cual esté totalmente nítido a esto le sumamos el tema de la autonomía que si bien llegas al final del día full redes sociales creo que apenas vas a necesitar cargarlo sí o sí en algún momento del día pero creo que no es tan tedioso para los que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones porque le damos un enchufón y pues ya llegamos al final del día incluso un poco más del final del día con nuestro galaxy s 10 versión normal ahora abro un pequeño paréntesis en el cual casi por muy poco te puedes llevar el galaxy s 10 plus y es de pensarlo bastante si te gustan los teléfonos compactos con buena potencia un buen acabado en cuanto a materiales de construcción un buen acabado en contenido multimedia pantalla audio creo que este equipo va genial porque es bastante compacto y bastante pequeño y a mí me gusta bastante eso pero si buscas una pantalla más grande y leves mejoras puedes ir por el galaxy s 10 plus la cual la diferencia de precio es muy poca y también en temas de autonomía cuenta con más batería a pesar de que el panel es más grande puedes notar esa pequeña diferencia yo creo que esto ya es a gustos colores pero el dispositivo a mi punto de vista sigue valiendo la pena para este año 2023 los puntos negativos ya te los comenté ahora es cuestión de que tú decidas que necesitas en un dispositivo móvil y si éste llena tus necesidades y está dispuesto a sacrificar los puntos negativos por tener lo que te mencioné que prácticamente es todo positivo al día de hoy y y y